¿Cómo puedes alcanzar un mayor impacto en el panorama actual de consumidores? Hoy en día, la gente prefiere escucharse unas a otras en vez de escuchar a las marcas. Necesitas influencia. Y por influencia, queremos decir el poder de personas de confianza. El Influencer Marketing se basa en nuestra preferencia por recomendaciones personales, que fortalecen el proceso de comunicación. ¿Cómo? Te presentamos al influencer, un experto en su entorno, alguien que realmente sabe de lo que habla y que tiene el poder de mover a otras personas. Gracias a su base de seguidores leales en distintos canales digitales, el Influencer inicia conversaciones, conecta al mundo y facilita a las marcas a alcanzar a su público objetivo a gran escala. Pero no solo importa un gran número de seguidores, un influencer tiene que ser asociado con la marca adecuada, para que juntos puedan crear contenido auténtico. Cuando un influencer comparte contenido en sus canales, acompañado por un hashtag, crea un gran impacto interactuando a un nivel personal con el público elegido, iniciando así un efecto dominó que propaga el mensaje a mayor escala, hasta motivar a la decisión de compra. El marketing de influencers no es publicidad, es storytelling y resuena. Es por esto que la verdadera influencia funciona y está aquí para quedarse.